Cuando yo muera La caja más fina y yo bien vestido Y con mis alacas de oro A mano derecha mi cuerno de chivo Y en la otra un kilo de polvo Con mi tejana y botas de avestruz Y mi cinturón pitiado Yo todo vaquero y con grana limos Y ya dejo de velado Para que San Pedro le diga a Jesús Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Por eso quiero llevarme Mi último contrabando Si Dios no me cede el pase Fácil me voy con el diablo Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Y quiero una banda Para que me canten Cuando ya me estén velando Los mejores vinos Y brinden mis cuates Por mi último contrabando Quiero que vengan Los puros amigos Y que anden en este rollo Para que den vuelta Llevando un platillo Y a todos ofrezcan polvo Que jueguen para acá También gallos finos Como hacen los peros toros Y adornan mi tumba entera Con goma y ramas de morta Y si acaso se pudiera Entiérrenme con mi troca Pa' que sepan que la tierra No se atragó cualquier cosa Pic acá Y suena Y suena Y suena Y suena Y suena Y suena Gracias.